Hola amigos de Youtube, les soy Lory Jaime León, en esta ocasión les voy a enseñar como sea este personaje de He-Man y los amos del universo que se llama Orko este es un, creo que es un mago hechicero amigo de He-Man este, esta figura yo la creé, ya saben a partir de una foto, esta figura es mía el personaje no es una mala figura para hacer este personaje vamos a utilizar una base de 12 piezas por 6 niveles vamos a empezar aquí ya tengo la base de 12 piezas por 6 niveles lo siguiente que vamos a hacer es poner 2 niveles de pieza morada ya tenía tiempo de hacer este personaje y de hecho lo acabé ayer en la noche estaba viendo como hacer, como hacerlo, el tamaño y todas las piezas así me costó algo y ya vieron el resultado aquí en la cámara parece que es un color azul pero no, es morado siguiente nivel vamos a poner 12 piezas invertidas ya saben para separar el cuerpo y la cabeza está haciendo un poquito de frío ahorita ahorita son las 9 de la mañana del sábado 29 de enero 2022 ahora lo que vamos a hacer vamos a poner cinco cinco piezas negras donde quieran aquí no le voy a poner resistol ya saben que está el último y lo que queda de piezas rojas siguiente nivel vamos a poner seis piezas y ya lo demás rojo ahí va agarrando forma el personaje or 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 siguiente nivel vamos a poner aquí ya vamos a reducirle vamos a poner cinco piezas y lo demás rojo y vamos a empezar a ponerle cuatro rojo aquí lo voy a abrir un poquito que se está cerrando y no y a lo que queda rojas y 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 En el siguiente nivel vamos a poner 3 y lo que queda de rojo. Como siempre les digo espero que les guste, dos piezas, ya casi terminamos. Ya se me aflojó un poquito el moco. Por último una, aquí le vamos a apacharar ya un poquito para que la cabeza quede un poquito redonda. Aquí ya le voy a poner ya algo de resistol. Es que esta hoja color rojo está un poco resbalosa. Aquí le voy a abrir un poquito. Y ya por último ponemos un nivel de puro rojo. Y con esto terminamos lo que es la cabeza del personaje. Falta ponerle los ojos, las manos. Ahorita les voy a decir como. Así lo apachuramos un poquito y una vez le voy a poner el resistol aquí adentro. Para que vaya agarrando algo de redondez podría decirse. Ya que está bien embarradito, pongo un poquito más. Así lo apachuramos. Así nos va a quedar, sí. Así nos va a ponerle lo que son los brazos. Los brazos se los voy a pegar aquí. Aquí le van calculando esta pieza roja y la negra. Aquí. Son dos piezas rojas y una morada para los brazos. Creo que van a echar un poquito para acá. Ahí le van calculando para que queden los dos. Ahora ponemos tantito resistol aquí. Aquí trae un círculo negro. Y así nos va a quedar. Ahora los ojos. Voy a poner una gotita aquí y otra aquí. Aquí nada más son dos círculos amarillos y uno negro. Ahora vamos a hacerle lo que es esta parte. Como que hice la capucha. Aquí tengo un rectángulo de 10 de largo por 7 de ancho. De 10 por 7. Entonces aquí voy a dejar el número de piezas y el tamaño de los rectángulos. Lo que vamos a hacer nada más es aquí. Vamos a ponerle aquí resistol. Aquí le hice una cortada. Ahorita van a ver por qué. Así le van calculando aquí. Aquí le van apachurrando. Vamos a cortarle un poquito más. Esto es para que nos quede así. Y este igual. Así. este chiste que no nos dejé, así, así nos va a quedar, espérame tantito que aquí ya se están moviendo estas, apéame tantito, así, nos va a quedar así, pues aquí tenerle un poquito de paciencia, para que no se nos rompa, aquí se me rompe un pedacito, así nos va a quedar, ya nada más para hacer el cono, agarramos otra pieza igual, la doblamos por aquí, así, le ponemos aquí el resistor, así que nos queda el cono puntiagudo, y aquí le cortamos, para que nos quede así el cono, ya por último, nada más le ponemos aquí el resistor, así, y le ponemos aquí, ya nada más nos esperamos a que se seque, le ponemos dos orejitas, aquí, el otro igual, aquí, así nos va a quedar nuestro personaje, como siempre, espero que les haya gustado, ya saben, dejen su like, suscríbanse, sus comentarios, y nos vemos en el próximo video, adiós.